El estudio creativo FIFU es uno de los proyectos socioproductivos que tiene la fuerza integradora de la juventud FIFU. En este estudio se realizan estampados textiles y sublimación al igual que elaboración de bastidores. Contamos con una mesa de revelar moderna acompañada de un pulpo serigráfico y una amplia gama de colores. Trabajamos con tintas a base de agua y aceite con tus colores preferidos. Te brindamos una excelente calidad en el producto y en el servicio. Llégate y realiza tu estampado en el estudio creativo FIFU.